Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Patrick Jordán y hoy os he preparado un entrenamiento donde vamos a trabajar principalmente en la zona de la cadera y las piernas. Arrancamos con la rutina. Vamos a utilizar mancuernas, una esterilla y una silla o cualquier pared para apoyarnos. Vamos a empezar con el primer ejercicio. Me separo un pelín, activo el abdomen y lanzo la patada atrás. Aquí podríamos utilizar unas tobilleras para añadir una resistencia extra, fácil y siempre como que es útil. Flexiona un poquito la pierna de apoyo y arriba. 8, 7, 6, tienes que notar el trabajo en la parte posterior. 5, 4, 3, 2 y 1. 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Me quedo en esta posición y abro y me quedo en el centro. Abro y me quedo. Vamos. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cambio de posición. Me coloco con la otra pierna. Me inclino hacia adelante, estiro y arriba. Recoge el abdomen, no me lo relajes. Venga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 y 1. Muy bien. Estoy en el centro. Abro y regreso. Abro y regreso. Como está tu abdomen, tiene que estar fuerte y recogido. Vamos allá. 8, 7, aguanta. 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Bien. Cambio de pierna. Me quedo en la misma posición y aquí voy a marcar talón y voy a estirar. Sigo con el talón activo. Venga. 8, 7, pierna de apoyo flexionada. 6, abdomen bien fuerte. Protege tu lumbar. Venga. 4, 3, 2 y 1. Me regalas 4 más. 4, 3, 2 y las 4 últimas. 4, 3, 2 y 1. Cambio de pierna. Mismo ejercicio. Arriba. Marco y activo talón. abdomen recogido. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y lo tienes para hacer el cambio. Muy bien. En esta posición. Me marco la rodilla. Arriba. 8, 7, venga. 6, 5, 4, 3. Vamos. 2 y 1. Y quiero más. 8 más. Venga. Arriba. Un poquito más. Que son las últimas. Últimas 2. 1 y 2. Aquí. Bajo. Y regreso 8. Venga. 7, 6, 5, lejos. 4, 3, 2 y 1. Vale. Así. Me gusta. Cambio de pierna. ¿Nos vamos? Venga. Marco rodilla. Patadita. Pierna activa. Venga. Venga. Dándolo todo. Pierna de apoyo. Recuerda. Un poquito flexionada. El abdomen activo y recogido. Vamos. Vamos. 8 conmigo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Me voy atrás. Venga. 8. Vamos. 7, 7, 6, 5, venga. 4, 3, 2 y 1. Vale. Voy a coger la mancuerna. Me quedo en esta posición. Coloco la carga justo detrás. Y cuando ya lo tengo bien. Subo. Venga. Arriba. 8, 7, 6, 5, 4. Vamos. 3, 2 y 1. Quiero más. No te me rindas. Venga. Utiliza una carga que sea exigente. 4 últimas. 4, 3, 2 y 1. Y me quedo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Bien. Vamos al otro lado. Coloco la carga. Venga. 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 Asegúrate de que está bien. Y de aquí. Arriba. Márcatelo en 8, 7, 6, 5. Para no forzar lumbar. ¿Qué tienes que hacer? Contraer y recoger el abdomen. Venga. Arriba. Arriba. 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Me quedo cortito. Es 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Bien. Bien. De hecho. ¿Cómo va? ¿Se nota ese glúteo? ¿Se notan esas piernas? Me quedo aquí para abrir al lateral. 8, 7, 6, 5, 4. Venga. 3, 2 y 1. 8 más. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y lo tienes. 1. Bien. Bien. Al otro lado. Venga. Vamos allá. Arriba. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Venga. 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 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Vale. Ahí dándolo todo siempre. Muy bien. En esta posición. Me quedo aquí. Dejo caer la carga y arriba en lateral. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y parte interior. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Al otro lado. Venga. Aquí. 8, 7, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y parte interna. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Cuatro de regalo. Cuatro, cuatro, tres, dos y lo tienes. Vale. Voy a coger la otra mancuerna. Retiro un pelín la silla. Y aquí coloco el peso y bajo. Venga. 8, 7, 6, contrae al subir. 5, 5, 4, venga. 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 3, 2, 2 y 1. Cuatro de regalo. 4, venga. 3, arriba. 2, lo tienes. Y 1. Bien hecho. Retiro el peso y me voy al suelo. En un lateral. Estiro la pierna. Y aquí. Recuerda, con unas tobilleras añadimos carga extra. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Y aquí. 8, venga. 7, dale. 6, dale. 5, dale. 4, venga, venga, venga. 3, muy bien. Bien. 2, 2 y 1. Bien hecho. Me quedo aquí. Ábreme. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Bájalo. Y desde arriba. Y desde arriba. Aquí. 8, vamos. 7, 6, vamos. 5, venga. 4, 3, 2 y la última. 1. Bien. Bien. Cambio. Repetimos. Lo mismo en el otro lado. Colócate. Pierna estirada. Venga aquí. Muy bien. ¿Se nota el trabajo? Espero que sí. Vamos allá. Venga. Venga. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Muy bien. Me queda arriba. Abre. Abre las rodillas. Junta talones. Quédate aquí. Vamos con fuerza. Arriba. 4 más. 4, 3, 2 y 1. Venga. Arriba. 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 7, 6, 5, junta talones. 4, 3, 2 y 1. Vamos a repetir el lado. Y vamos a cambiar los ejercicios. Muy bien. Aquí. Vamos. Atrás. Y adelante. Con movimientos cortitos. Atrás. Y adelante. Venga, venga. Atrás. Y adelante. Círculo. Vamos. 8, 2, 1. 7, dale. 6, 5, venga, venga, venga. 4, 3, 2 y 1. Cámbialo. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 y 1. Bien. Al otro lado. Venga. Aquí ya lo tienes. Esta rutina es ideal para darle dos rondas. Sí, puedes volver a empezar el vídeo o juntarlo con otra de mis rutinas sin ningún problema. Muy bien. Aquí vamos cortitos hacia delante y cortitos hacia atrás. Venga. En el recorrido donde notes ese punto de trabajo. No te vayas muy atrás para no forzar lumbar. Venga. Ahí. Bien, 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 bien. Vamos, 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 vamos. Un poquito más. Aguántalo. Arriba. Venga. Cuatro más. Tres. Vamos. Dos. Ahí, 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 ahí. Uno. Y nos vamos a por los círculos. Ocho. Siete. Seis. Dos. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Voy a girar. Mismo ejercicio. Último ejercicio. Venga. Dos. Tres. Y cuatro más. Cuatro. Tres. Dos. Y uno. Bien. Listo. Hemos terminado. Y esto ha sido todo. Recuerda que tenemos programas completos para que consigas tu transformación de acompañamiento y seguimiento con todo lo que necesitas. Alimentación, entrenamiento y área de aprendizaje. Te acompañaremos en tu proceso, así que te dejo la información debajo de este vídeo. Y si estás buscando una plataforma de entrenamiento con diferentes disciplinas, diferentes entrenadores, calendarios por objetivos y todo lo que necesitas para ponerte en forma, lo encontrarás en gymvirtualcenter.com. Mucho ánimo y nos vemos pronto.